Hola y bienvenidos a mi canal he hecho la salsa samurái, la rosa, y es ideal para acompañar marisco, también patatas fritas, pollo o carne también, bueno carne asada, y entonces os voy a decir los ingredientes, dos cucharadas grandes de mayonesa, una o dos cucharaditas de hariza, la salsa picante, también una cucharadita de zumo de limón y sal, un poco en la mano, mucho, un cuarto de cucharadita, según también el gusto, y el aceite, una cucharadita de aceite de girasol, también, también un cuarto de cucharadita de pimienta negra, y esto, yo he dado un ejemplo así para comerla con, por ejemplo, fritas, y entonces tenemos que añadirle a la hariza, a la hariza, a la dos cucharadas grandes de mayonesa, le añadimos una cucharadita de zumo de limón, también un poco de sal y pimienta negra, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, mezclamos todo, todo bien, si vemos que la salsa está todavía blanca, está en la pimienta, entonces si vemos que, si vemos que todavía está la salsa blanca, entonces le añadimos más hariza, si por ejemplo era una cucharadita, entonces le añadimos más para que esté la salsa rosa, también para que sea un poco picante y le da también sabor, y entonces le añadimos el aceite, una cucharadita de aceite de girasol, mezclado, mezclar todo, todo bien, cuando vemos, podemos probar la, esta la salsa, si vemos que la salsa todavía está blanca y sabe a mayonesa, y entonces tenemos que añadirla más, bueno, puede una cucharadita o media de cucharadita de esta, de salsa jariza, salsa jariza es como veis así, no es líquida, es poco como una crema, como pomada, y entonces mezclar todo bien, hasta que esté la masa, hasta que esté picante la salsa, y yo le añadí un poquito más, para que esté un poquito así, rosa, y también para que le quita el sabor de mayonesa, si probamos y vemos que tiene todavía el sabor de mayonesa, entonces ya mejor le añadimos más hariza, y así está la, está la salsa, la samurai, picante, y podemos, por ejemplo, yo como he hecho aquí en el vídeo, podemos comerla también con patatas fritas, pollo, carne asada, o también gamba, su marisco, y así está la, está la salsa, samurai, gracias por, por ver el vídeo, aplausos Gracias. Gracias.